Con show de payasos, globo loco y muchos otros juegos, los Reyes Magos llegaron a la plaza ubicada en el centro de Cateura para compartir con los pequeños un día diferente y especial. Voluntarios de toda la ciudad. Se hicieron presentes para ayudar y para compartir con los pequeños, incluso realizaron cortes de cabello para todos los niños que buscaban un cambio de look. Un regalito de Reyes para ellos, que a muchos les falta y vinimos a caer. En vez de basura vinimos a darle alegría y regalos. Cuéntame, ¿qué te gusta del festejo? Me gusta el lobo loco y los panchos. ¿Te gusta jugar con tus amigos? Sí. ¿Vos le pediste algo a los Reyes? Sí. ¿Qué le pediste? Que me traiga una piscina. ¿Una piscina va a hacer mucho calor? Sí. La alegría de vernos a nosotros vestidos como estamos, ellos ya están contentos. Cada uno de nosotros dejamos nuestra familia, ¿verdad? Pero lo más grande que hay es venir a compartir con los chicos acá de Cateura. Y las bendiciones que tenemos después es inmenso. Más de 500 niños disfrutaron de todos los regalos y juegos que fueron donados por parte de Reyes Solidarios. Más de 500 niños disfrutaron de todos los regalos y juegos que fueron donados por parte de Reyes Solidarios.